Tras el sismo del 19 de septiembre, Michoacán sufrió diversos daños, siendo el sector vivienda el que presentó mayores afectaciones con al menos 3.000 casas de la entidad perjudicadas, según dio a conocer el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, durante una conferencia de prensa. No obstante, fue hasta la mañana del 20 de septiembre que el gobernador Ramírez Bedoya, junto con los secretarios estatales, confirmaron la cantidad de daños en este contexto. El funcionario detalló que solicitará de inmediato una declaratoria de emergencia en municipios afectados por el sismo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en total son 3.161 viviendas las que tuvieron alguna afectación en su estructura. Cuatro municipios de la entidad michoacana fueron las más afectadas. En Coahuayana se contabilizaron 1.143 hogares afectados, además de 398 de ellas colapsadas. Aquila, con 1.133 viviendas dañadas y 400 más colapsadas, mientras que Chinicuila reportó 24 viviendas con daños. Y Cualcomán, el municipio donde se detectó el epicentro del sismo, tuvo 63 afectaciones. En Apatzingán fue la zona en donde se detectaron mayor cantidad de afectaciones. Por ejemplo, el desprendimiento de un plafón del Conalep regional, así como las fisuras y cuarteaduras en instalaciones del IMSS. En tanto, en Cualcomán hubo daños en la estructura de la parroquia de Santiago Apóstol y también un tramo carretero. Por otro lado, las afectaciones de instituciones educativas a nivel estatal fueron 2 preescolares, 52 escuelas de nivel básico, 23 del nivel medio superior y 10 del superior presentaron afectaciones por el movimiento telúrico. Entre dichas escuelas, destaca la situación del Instituto Tecnológico Superior de Cualcomán. En el sector salud, se registran daños en 21 centros de salud. En Pátzcuaro, Zacapu, Apatzingán, Uruapan, Aguililla, Puruándiro, Coahuayana, Cherán e Hidalgo. Sin embargo, solo dos requirieron ser evacuados por daños estructurales, en Maruata y Apatzingán. En cuanto a caminos, el que recorre Tepalcatepec ya fue liberado, por lo que ya hay paso. Sin embargo, el tramo carretero que va de Cualcomán a Aguililla aún sigue obstaculizado. Mismo caso con el de la costera michoacana, donde, si bien hubo avances, al retirar escombros ocasionados por derrumbes aún presentan obstrucciones y es por ello que se está trabajando para que las vías de transporte queden 100% libres. En la comunidad de Santa Inés de Cátzcuaro, Michoacán, pobladores captaron el momento exacto cuando una iglesia del lugar empezó a sacudirse y uno de los muros del templo se desprendió, lo que causó que las personas cercanas se alarmaran por la intensidad del sismo.